Apple y Google han alcanzado un acuerdo con el que ponen fin a varios años de batallas judiciales por las patentes de los teléfonos móviles inteligentes, según han informado en un comunicado conjunto. Apple y la división Motorola de Google llevaban litigando desde 2010 cuando el fabricante de teléfonos Motorola, que entonces todavía no pertenecía a Google, demandó a la compañía de Cupertino, California, haber infringido presuntamente sus patentes sobre telefonía móvil, a lo que Apple respondió con otra demanda por el mismo motivo contra Motorola. En un comunicado entregado el pasado 17 de mayo a una corte federal de apelaciones en Estados Unidos, los abogados de Apple y la división de Motorola de Google han pedido que el juicio se cierre sin ningún perjuicio para las patentes.